Comentamos que en este momento nos acaban de informar que han ingresado ya nuestras cámaras dentro de las instalaciones del CNE para confirmar la reunión que se mantiene entre Guillermo Lazo y Yacu Pérez. Esta reunión como la hemos calificado de importante dado los momentos políticos actuales que estamos viviendo. Efectivamente así es, se ha permitido el ingreso de una cámara, de las cámaras, pero más no de los periodistas. Entonces, básicamente lo que estamos es a la expectativa de los resultados de esta reunión que es tan importante para el país, amigos. Ahorita precisamente vamos a escuchar a Yacu Pérez que se está pronunciando en estos momentos. Guayas, perdón, circunscripción 1, junta número 0086 masculino, total de votantes 253, el señor Guillermo Lazo cuenta con 51 votos, Yacu Pérez no tiene votos, ni siquiera tiene cero. Aquí está y para muestra de ustedes puedo irles pasando la información para que puedan ir verificando. La misma manera, estoy poniendo un mestreo, ¿no? Circunscripción 1, junta número 0086, masculino, 252 votos, Yacu Pérez, cero, perdón, no cero, sin votos. O sea, no se pone ni en letras, ni en números. Circunscripción 3, masculino, junta número 002, total de votos 317, Yacu Pérez, sin votos ni en letras, ni en números. Y aquí ya no solamente Yacu Pérez, sino también está Giovanni Andrade, Gustavo Larrea, no tiene votos. El candidato Guillermo Lazo sí tiene 29 votos. Todos estos les voy a trasladar por el principio. Bueno, aunque no estamos aquí en el formalismo, pero, perdóneme, la costumbre, derecho, principio de contradicción. Circunscripción 3, masculino, junta 0027, total de votos 297, Yacu Pérez no tiene ni letras, ni números. ¿Me permite contar? Permítame que te interrumpa. ¿Me permite? Sí, sí. Claro. Yo tuve que llamarle desesperadamente a usted, señora presidenta, a quejarme. Bueno, esas correcciones... A la persona que decía, pero, por favor, aquí es tan mal. La señorita coordinadora de la mesa decía, cállese o le retiro con... Antes de ayer, ayer y atrás de antes de ayer en la provincia de Uruguay. Y tengo que denunciar públicamente la mayor humillación que sufrimos nuestros delegados por parte... Por eso tuve que llamarle desesperadamente a usted, señora presidenta, a quejarme. A la persona que decía, pero, por favor, aquí es tan mal. La señorita coordinadora de la mesa decía, cállese o le retiro con la policía de seguridad. Por el buen orden de las cosas, en mi calidad de consejero, me interesa muchísimo que estas actas hacerlas revisar en el sistema conforme usted nos las está entregando, a efecto de poder verificar si efectivamente estos son los datos que constan o fueron materia del reconteo por las inconsistencias numéricas. Y así podemos ir aclarando la situación. Encantado. A eso mismo vamos y por eso le estoy trasladando y más bien ya no voy a nombrar más actas. Solamente decirles que eso no fue solo en Guayas, sino también fue en Quito. Junta número 001 femenino. Vean lo contradictorio. En letras, Yacu Pérez, 32 votos. En números 0, 0, 0. Les doy para que puedan verificar. Y efectivamente nosotros detectamos estas inconsistencias, anomalías, yo diría ya a irregularidades, porque ya es de mala fe en algunas. Ya no solamente es de Guayas, Manaví, Pichincha, El Oro, Esmeraldas y Bolívar donde detectamos inicialmente, sino cada hora, cada día van apareciendo nuevos, nuevas inconsistencias. Azuay, mi provincia. Yo sí me quedé preocupado del Azuay, porque en Morona, Santiago, en Cañar, en Chimborazo, tenemos una votación altísima, porque nuestro trabajo ha sido ahí. En mi provincia, sí, gano 42%, pero yo tengo la seguridad que tenía más respaldo. Pero entonces, aquí va. Y curiosamente, en cambio, en las actas, ya firman, y ahí ponen 141. Pero el escaneo no pasa por las actas, pasa, perdón, por las firmas, sino pasa por los números. Entonces, vamos viendo que ya no solamente es las tres provincias, las siete provincias que solicitábamos, y aparece Azuay. Ya no se queda solamente Azuay, aparece Tunguragua, Ambato, junta a Nú, y afirman, y ahí ponen 141. Pero el escaneo no pasa por las actas, pasa, perdón, por las firmas, sino pasa por los números. Entonces, vamos viendo que ya no solamente es las tres provincias, las siete provincias que solicitábamos, y aparece Azuay. Ya no se queda solamente Azuay, aparece Tunguragua, Ambato, junta número 0001, masculino. El señor Guillermo Lázquez, pero en una junta electoral de 350 electores, dos, entiendo que el promedio es 350 votos por cada junta, dos, aquí está, dos, o sea, dos votos, todos los candidatos, todos, incluido yo, cero. El único que tiene al menos dos puntos es el señor Guillermo Lázquez. Pero en una junta electoral de 350 electores, aparecen dos. ¿Cómo es eso? No entiendo. Por eso es que crece, o sea, por eso es que les indico que ya no son solamente las siete provincias donde existen anomalías. En Pichincha, ya Cuperes, 44, pero en el sistema, y ahí va, en esto les ruego ponerlo a atención, nosotros en el acta, en este está muy bien, le digo, es del acta, perdón, la junta 002, masculino, total de votos, 288, y, y a Cuperes, alcanza, 44 votos, pero, en el sistema, en el sistema, en el sistema informático, cero votos. ¿De qué sirvió tener, en las actas, votos, pero en el sistema informático, no se refleja? Si en las actas, hay 42 votos, a mi favor, la correspondencia, debe ser que, en el sistema, informático, también, tengan, 42 votos. Aquí en Pichinche, se revisaron algunas consistencias, en tres juntas, en tres juntas, sumadas, tenía como siete votos, al final, similares a estos, se tuvo que recuperar, yo recuperé, 187 votos, en esas tres juntas, Pichinche. Esas son, al apuro que vine, haciendo la impresión, porque en realidad, hay más, y por eso me comprometo, pero, para muestra, basta un botón, o sea, no es, no es casual, ahí están, y además, nosotros, en nuestra plataforma, con nuestro equipo de Pachacuti, que está haciendo su trabajo, ahí se puede evidenciar, incluso, cómo, las anomalías son, este rato, hasta aquí, la memoria, no, no me es muy, la memoria me es infiel, no recuerdo el número, pero son, alrededor, de 18 provincias, que hay, este tipo de situaciones. Esta es la razón, sustentada, este rato, de manera fáctica, comprobable, verificable, por la que nosotros solicitamos, el reconteo, del voto a voto, pero no solamente, el voto a voto, en las urnas, de las actas, que se dice, actas, no dicen inconsistencia, sino actas, con observaciones, el nombre técnico es actas, con novedades, gracias, actas con novedades, sino que, tiene que hacerse, el tema es que, en las ánforas, ya están manipuladas, ¿quién les manipuló? No sé, pero de que están manipuladas, están manipuladas, entonces, tiene que hacerse, el reconteo, cotejando, las actas presidenciales, P1, y actas presidenciales, P1, contiene, los siguientes elementos, tres actas originales, un acta borrador, los padrones, en donde están los nombres, y las firmas, las papeletas, y el acta de reconteo, es decir, serían, siete componentes, cuando nosotros, nos ponemos de acuerdo, si aquí estamos, dos, cuatro, seis, y una persona más siete, hablamos de siete componentes, y decimos, que si tenemos a cada uno, les damos dos naranjas, perdonen hacer un ejemplo, tan, tan sencillo, a veces, me di ingenuo, si tenemos siete naranjas, perdón, siete, siete personas, por dos naranjas, tenemos catorce, y tiene que cada uno, tener dos, 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 tiene que haber correlación, tiene que haber una relación, tiene que haber una sincronía, ni siquiera sincronía, podríamos decir, tiene que haber igualdad, ahí sí, otra vez, recurro a una precisión aritmética, a la precisión del reloj suizo, si basta que una acta, no coincida con la otra, simplemente, esa acta, esa junta, se va al piso, lo que dice la ley, debe anularse, o basta, que un de los componentes, no conste, en este paquete electoral, prácticamente se anulina, entonces, eso es nuestra, nuestro reclamo, sustentado, argumentado, y que esto ya no sucede, reitero, solamente, en las actas, con novedades, o inconsistencias, sino que esto también, no se reflejan, en el sistema, por esa razón, es que nosotros solicitamos, por bien de la transparencia, y reitero lo que dije al inicio, si yo estoy equivocado, con toda valentía, diré, señora presidenta, señores consejeros, Ecuador, estuve equivocado, mil disculpas, pero de la misma manera, debe corregirse, o sea, tiene que corregirse, y esta es la oportunidad, ustedes, de demostrando transparencia, pedir la reapertura, para que los ecuatorianos, puedan quedarse con tranquilidad, confiar en la institucionalidad, confiar en este consejo nacional electoral, respetándose la voluntad del pueblo, por eso es la razón, por eso nuestra propuesta, entonces, la mecánica, creo que es simple, reaperturar, el paquete electoral, si estamos hablando, este rato, de 17 provincias, yo pensaría, que ya este rato, este rato, ya deben estar, en más provincias, por bien de la transparencia, que el país lo sepa, yo pensaría, que deberían reaperturarse, todas las juntas, a veces, los paquetes electorales, de las cerca de 39 mil, existentes en el país, yo, vi, con tristeza, y con indignación, como cuando, el señor Guillermo Lazo, en 1917, perdón, en el año 2017, solicitó, al consejo electoral, de acá, realizarse, un reconteo general, y claro, no le dieron, le dieron hacer, un muestreo, ahí estuvo la trampa, por eso perdió, las elecciones, y le entiendo, cómo se sentiría, usted señor Lazo, y todos sus, toda la esperanza, que pusieran en usted, los que votaron por usted, ver cómo, se le despojó, de sus votos, eso es lo que no queremos, que se repita, porque hay un precedente, ese precedente existente, hay que corregirlo, y la única manera, de corregirlo, es efectivamente, haciendo el reconteo, de todas, las actas existentes, en el país, la otra opción es, salvando el mejor criterio, en la provincia del Guay, es donde ha sido, el mayor foco, de alteraciones, y donde más humillación, sentíamos, por todo, esa forma, esos vejámenes, con el que se trató, y como, a mis compañeros, no quisieron, aceptarle, ni siquiera, que haga una observación, en absoluto, una opción es, por bien del país, por bien de Guayaquil, de todos, vamos a una nueva elección, sin campañas, sin tarimas, simplemente, que se escuche, la voluntad, de su ciudad, de su provincia, y respetaremos, los resultados, porque los resultados, son sagrados, creo que ahí, es la expresión, de la voluntad, del Ecuador, y este rato, que está en la mira, para en realidad, corregir, esta es una oportunidad, histórica, para ustedes, demostrarle al país, que realmente, se hace con transparencia, este proceso electoral, y ahí si, nos vamos a quedar, absolutamente, todos contentos, mientras no logamos aquello, las dudas, van a crecer, por todas partes, y no va a haber, paz social, no va a existir, esta confianza, en un país, en donde, además de la crisis política, la crisis social, está por los suelos, la crisis ética, está por los suelos, creo que es el momento, de corregir, y creo que ustedes, tienen una enorme, oportunidad, para corregir aquello. Ahora, me reservo, mis comentarios, hasta escuchar, a los representantes, del Consejo Nacional Electoral, el candidato, ha presentado, un conjunto de actas, parece que hay que hacer, si es posible, de inmediato, una comprobación técnica, y de mi parte, no me queda más que escuchar, la respuesta de ustedes, luego, intervendré, con mis posturas. Yo, señor Enrique, ¿qué pasa? ¿Quién me da palabra? Yo coincido, yo coincido, con lo expresado, por el candidato Lazo, en realidad, estoy preocupado, eh, he hecho un par de verificaciones, de sumas, y, creo que, aquí hay un problema, entre estas actas, en la suma, yo quiero recordarle a usted, que el sistema, el sistema, cuando se escanean las actas, rebota, y la manda a inconsistencia, cuando no cuadra el número, de votos válidos, con los votos blancos, y los votos nulos, con relación, al número de electores. Eh, pero, eh, yo ya he pedido, este informe inmediato, se haga la verificación, de que ingresó al sistema, por cuanto, si el sistema, rebotó, originalmente, estas actas, y las mandó a inconsistencia, estas debieron haber sido, recontadas, ¿verdad? En su momento, y me gustaría saber, tener copia de la imagen, de las actas, que fueron recontadas, para efecto de poder, clarificar esta situación. No tengo otra respuesta, más allá de que tenemos que hacer, las verificaciones pertinentes, que ya la están haciendo, el personal técnico, en este momentito. Ese es el líder de Soto. Presidenta, colega, primero quiero recordarles, que esta no es una sesión, del pleno, del Consejo Nacional Electoral. No ha sido convocada, es simplemente, una sesión, en que estamos, los cinco consejeros, estamos juntos, en un momento, en el cual, es trascendental, para el país, que creemos, las condiciones, políticas, jurídicas, para que la Nación, ecuatoriana, pueda tener, la mejor resolución, de todos los momentos, de construcción, de su voluntad política. Los primeros, quiero recordarles, de que esta, no es la sesión, de pleno, esta es una reunión, de los cinco consejeros, con los candidatos, y con la presencia, muy importante, de la OEA, para buscar, para buscar, los mejores consensos, que nos permitan, a los ecuatorianos, culminar, este proceso electoral, en buena ley, culminar, este proceso electoral, que inició siendo, y todo, sigue siendo, recuperando, todos los elementos, de duda, que puedan existir. en este sentido, yo creo que, el primer objetivo, de esta reunión, señora presidenta, es el de, transmitir al Ecuador, que podemos hacer, las cosas bien, en términos de, procesar, todas las diferencias, todas las cosas, que existen, es decir, lograr, dotar al país, de tranquilidad, y ese es el objetivo, número uno, de esta reunión, no es el de, continuar la campaña, no es el de, proceder, a tomar decisiones, en este rato, si es de, de oficiales, del consejo nacional electoral, el objetivo es, transmitir al país, que estamos haciendo las cosas, del mejor modo posible, para que todos, logremos, un acuerdo. Creo que hay, eh, varias metas, que podemos, y debemos conseguir. El día de hoy, yo quisiera, eh, escuchar, recibir, tener, sistemáticamente, todas las, eh, actas, en las que existen, problemas detectados, por una de las candidaturas, o por las dos candidaturas. Las dos candidaturas, pueden presentarnos, ahora, de nuestra facultad, recibirlas, es verdad, todos los elementos, de quejas, parece esta reunión, ahora debemos tener, esto, para evaluar, eh, la magnitud, este, de estos, de estos, eh, de estas, anomalías. Es verdad, es muy, 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 muy,